¡Qué bueno! ¡Seba Carrasco, doble y falta! Partidos intensos que llegaron a la recta final. Viejos rivales que vuelven a encontrarse. Las finales de la Liga Nacional de Básquetbol Chileno ya son una realidad. Basket UDEC versus Leones de Quilpue. Ambos planteles se reunieron en el Auditorio Jaime Baez Hernández de Empre UDEC para la conferencia de prensa. Previa de ambos quintetos con el mejor rendimiento en la fase regular. El partido mañana nos va a entregar mucha información para el resto. Tenemos que ver muchas cosas que lo que va a suceder mañana como para empezar a ver el comportamiento de los jugadores. Yo creo que, me imagino que tanto Cipriano como yo y tanto los jugadores de la Universidad de Confección como los míos, estamos muy enfocados en que el juego uno puede marcar mucho el destino de esta serie. Partidos decisivos que no son ajenos para el Campanil, siendo el actual monarca del torneo en la búsqueda del tricampeonato. Por otra parte, el Tinteto Felino acumula tres subcampeonatos. El último de ellos fue contra los universitarios. Creo que estas tres semanas, como dijo el coach, nos sirvieron mucho para poder integrar a los jugadores extranjeros que se incorporaron en los play-offs. Nos sirvieron para volver a sentirnos cómodos con nuestro estilo ofensivo, nuestro estilo defensivo. Muy importante para el desarrollo de los siguientes juegos. Y esperemos que se inclina a favor de nosotros, hacer las cosas bien, respetar el plan de juego. Pero va a ser un lindo espectáculo, esperemos que la gente lo disfrute y nosotros como jugadores estar a la altura. El Quinteto de Cipriano Núñez jugará de local los primeros dos encuentros de la serie. Partido que se definirá al mejor de siete encuentros. Jornadas claves y exigentes donde los equipos darán el máximo. O sea, desde el gimnasio, desde sus casas o de donde sea que estén viendo el juego y apoyan al equipo que apoyen. Simplemente disfruten y se sienten a ver el buen básquet. Van a ver a una universidad de Concepción que quiere ir por el objetivo, que puede ser lindo lo que nos pueda tocar. Pero no ir más allá porque hay que jugar el primer juego y que cada juego se desarrolle como tal. Uno que desea cumplir el sueño del tricampeonato. El otro en campaña por su primer título de la Liga Nacional de Básquet. Aristas de los dos mejores equipos del básquetbol nacional. Pero solo uno puede ser campeón.